El cónsul de Guatemala, que está acreditado en Comitán Domínguez, Chiapas, ha dado a conocer detalles en relación al accidente del autobús en tierras mexicanas, donde varios con nacionales fallecieron. Tras un accidente de tránsito que se registró en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, México, seis migrantes fallecieron mientras que 15 guatemaltecos más sobrevivieron al percance. Uno de ellos en estado delicado no ha podido ser identificado. El consulado se encuentra en coordinación con familiares de las víctimas para brindarle el apoyo correspondiente de repatriación. El cónsul de Guatemala, en Comitán de Domínguez, ha hecho las coordinaciones necesarias y ha logrado el apoyo del Ayuntamiento de San Cristóbal y la diócesis de San Cristóbal para el traslado de cuatro de los fallecidos hacia la mesilla Huehuetenango. Por aparte, el traslado y la inhumación de los cuerpos. Los fallecidos fueron identificados como Walter Adolfo Sebastián Ticum Cristal, de 16 años, Obispo Wuiwi Ajqui, de 51 años, Freddy Elías Colob Lares, de 17, Nicolás Juan Mateo, de 17. Están pendientes de identificar una niña de 10 años y un adulto de 20 años aproximadamente.